Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Mami, tú solo escribes Como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves De donde mí Mami, tú no me olvidas Mami, tú no me olvidas nunca Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Mami, tú solo escribes Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Tengo lo que a ti te gusta Mami, tú solo escribes 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 Mami, tú solo escribes